Vamos a enlazarnos primero que nada con Carmen Pizano, antes de pasar a otras cosas. Carmen, ¿cómo estás? Hola, hermano, buenas tardes, buenas tardes a los auditores. Pues mira, comentarte que el día de hoy es que tuvimos una conferencia de renta organizada por varias asociaciones civiles de San Miguel y de Allende para mostrar su rechazo al proyecto del aeropuerto para este municipio. Ellos consideran que la construcción del aeropuerto representa una amenaza de impacto social, ambiental y urbanístico para la ciudad. Este proyecto, y bueno, se unieron para decirle no al proyecto impulsado por el gobierno hispanista Ricardo Villanueva García. Y por el secretario de Turismo, Fernando Oliveira, ¿no? También, sí, claro. Que ha sido un entusiasta de ese tema. Bueno, así es, Fernando. Y ellos comentaban una serie de impactos, este... ¿Cómo decirte? Es que no solamente son impactos... O sea, va a cambiar a San Miguel de Allende ese potencial aeropuerto, pero no para bien, ¿no? Exactamente. Son muchas afectaciones las que ellos documentaban. Este, por ejemplo, comenzar diciéndote que el área donde estaría construyéndose el aeropuerto es donde ellos pretendían, o donde está un aeródromo, el viejo aeródromo de San Miguel de Allende, que está muy cerca. No, está en la mancha urbana. Entonces, nos explicaban que, por ejemplo, cuando empiezan a estar en San Miguel de Allende, tendrán que pasar muy cerca de la iglesia de San Miguel de Allende, por ejemplo. Entonces, el ruido que se va a generar en el centro histórico de la ciudad catalogada como Patrimonio Cultural de la Humanidad va a ser tremendo, ¿no? Además de eso, va a afectar toda la zona residencial que está por ahí. También hay algunas casas de habitación. Lo que va a provocar es que el valor de los inmuebles bajen muchísimo, porque ¿quién quiere vivir cerca de donde hay también un aeropuerto? Digamos que todo San Miguel de Allende va a estar cerca del aeropuerto. Nadie se va a escapar. Es una ciudad pequeña. Pero además, pues, matas la gallina de los huevos de oro, ¿no? Pretendiendo incrementar el turismo, ¿vas a hacerle a una ciudad como cualquier otra y quitarle ese sabor que tiene provinciano y especial? Me parece un muy mal plan, ¿no? Sí, incluso, Armando, comentaste que ellos decían vemos innecesario un aeropuerto en San Miguel de Allende. Se le preguntaba que si sacan de la mancha urbana el aeropuerto, si estarían de acuerdo como organizaciones de la sociedad civil, es que no le vemos sentido, porque a una hora está el aeropuerto de Querétaro, a una hora está el aeropuerto de Silao, y a 30 minutos hay un aeródromo en Celaya. Entonces, si lo sacas de la mancha urbana, ¿para qué quieres? Si de todas maneras habrá que trasladarse una hora, 45 minutos, 30 minutos, y no tiene sentido un proyecto para un aeropuerto para San Miguel de Allende. Entonces, además de que los jets que estarían aterrizando de acuerdo al proyecto que tiene el gobierno municipal y que, bueno, también ha sido impulsado por la Secretaría de Turismo del Estado, que los jets que lleguen serán pequeños, porque no hay capacidad para que puedan aterrizar grandes aviones. Entonces, estos jets tendrían que ser como 23 pasajeros aproximadamente. Cuando lleguen, algunos vendrán con 3, con 5 pasajeros. ¿Y esto qué impacto en la economía de San Miguel de Allende tendría? Pues ninguno, porque son 3 o 5 personas, en su mayoría estadounidenses, que lleguen a San Miguel de Allende. ¿Y cuánta es la inversión que se tendrá que hacer por parte del gobierno municipal? Incluso comentar, Carlos, lo que ya casi en la parte final de la rueda de prensa comentaban que la ausencia total de beneficios y lo inviable que es el proyecto, porque este aeropuerto, como tú comentas, estaría cerca de todo en San Miguel de Allende, pero implica cuatro universidades, implica estar a 400 metros de un hospital general, que también el ruido afectaría muchísimo, implica que está muy cerca también de un cerezo, o que está en la parte oeste, los despegues o los aterrizajes, la pista de despegue o de aterrizaje, va a estar muy cerca del jardín botánico y hay una naturaleza protegida, conocida como el charco de ingenio. Sí, así es. También hay especies, hay aves que son, creo que, tengo por aquí notado, como más de 1.800, no, perdón, 186 especies que también estarían afectadas por el ruido que se genera. Entonces, ellos comentaban que, siendo tan inviable un proyecto como el que está impulsando el gobierno municipal de Ricardo Villarreal, pues lo único que hace pensar es que se trata de un negocio para particulares, que son los propietarios de terrenos y para los concesionarios. Lo típico, lo típico de los Villarreal, un asunto inmobiliario. Sí, 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 incluso, fíjate, nos parece muy interesante, y nos llamaba César Arias de la Canaz, perdón, que es el vocero de este movimiento que se está generando en San Miguel de Allende, y nos invitaba a investigar un poco más sobre el tema, porque se pretende hacer este aeropuerto en el viejo aeródromo, pero, considerando el espacio que se tiene, nos comentaban que hubo un acuerdo de cabildo para comprar terrenos aledaños. Entonces, no se sabe de quién son esos terrenos, a quiénes se los compraron, si fue, comentaban ellos ahí, se hizo una operación inmobiliaria que no ha sido transparentada por parte del gobierno municipal de San Miguel de Allende, y que, bueno, parece importante, porque habrá que ver a quiénes se le compraron esos terrenos alrededor para que se pueda hacer este proyecto del aeropuerto. Pues doble lesión a San Miguel de Allende, o sea, el interés de unos cuantos anteponiéndose al de toda la comunidad, al destino futuro de San Miguel de Allende, a su identidad y a su esencia, pues sí parece un tema muy, muy delicado el que tenemos que dar de seguimiento, Carmen. Y valiente denuncia de este grupo de organizaciones, ¿sí? Sí, sí, Hernando, porque, bueno, hace un momento lo comentaba con Javier Parábole, es que de toda la información que dieron está fundamentada, está sustentada, y la verdad es que me parece que es un tema bastante interesante, porque incluye este aspecto como de la parte de los negocios, y a quién se estaría beneficiando, porque no es un proyecto viable ni para el medio ambiente, ni para una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, ni para el turismo. Entonces, ¿por qué querer hacer un aeropuerto en este municipio? Y algo que también me parece importante destacar es que estas organizaciones, te comento que entre ellas, las que firman el comunicado de prensa está el Charco del Ingenio, que es el Jardín Botánico, también está Amigos del Museo de San Miguel de Allende, el colectivo Somos y el Observatorio Ciudadano San Miguelense. Pero hay otras dos organizaciones de la sociedad civil que también están respaldando esta oposición al proyecto del aeropuerto, y ellos solicitaron a través de acceso a la información pública a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, si ya pidió el gobierno municipal de Ricardo Villarreal los permisos para poder construir, porque hay que comentar, Arnoldo, que en abril pasado, el gobierno municipal ya anunciaba que se iba a lanzar la licitación para este aeropuerto. Entonces, la respuesta de la FCT es que no hay ningún permiso, no hay ninguna solicitud de permiso por parte del gobierno municipal para poderlo construir. Entonces, bueno, se está haciendo todo un proyecto también en el aire. Sobre las rodillas. La dependencia federal no tiene conocimiento oficial de estas intenciones que se tienden de construir en el aeropuerto. Te comento que se hizo la solicitud al director general de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, eso fue lo que se respondió. Muy bien, muy bien. Entonces, ni siquiera está seguro la viabilidad técnica, digamos, cuando ya se está anunciando y se están haciendo incluso posibles especulaciones inmobiliarias. Bueno, pues, en San Miguel de Allende hay una sociedad civil importante, decidida, fuerte. Yo creo que no van a dejarse fácilmente y habrá que estar atentos a toda esta movilización que se está dando ya en torno al rechazo a un aeropuerto en San Miguel de Allende, Carmen. Muchas gracias. Todos los demás en la capital, relativamente tranquilo. Tranquilo, Hernando, nada más comentarte que estuvo Miguel Valadez Reyes, que es el presidente del Tribunal de Justicia del Estado. Sí, el Supremo Tribunal. El presidente del Estado, Miguel Valadez Reyes, aquí en el Congreso del Estado, para participar con los diputados en una mesa de trabajo donde se revisaban todos los delitos relacionados con la libertad de expresión de las diferentes iniciativas que se han presentado. Por ejemplo, está el delito de lesiones, pero en caso de la libertad de expresión, que es donde hace la mayor aportación, Miguel Valadez, donde les pide a los diputados o les recomienda a los diputados que se haga un artículo, aparte al de las lesiones que ya existen dentro del Código Penal, un artículo distinto donde comprobarse que se agredió a un activista o a una persona censada de derechos humanos o a un periodista por ejercer la libertad de expresión, que se sancione, que el delito sea mayor, o sea, la tipificación sea mayor, pero que lo separan del articulado de las lesiones comunes, por así llamarlo. Muy bien. Bueno, importante participación en asuntos de técnica legislativa. Ojalá los diputados le hagan caso a Miguel Valadez. La desaparición del delito de difamación también se discutió. Sí, difamación y calumnia, pero bueno, ahí hubo coincidencias de todos. Ya es necesario eliminar estos de la legislación de Guanajuato, ya no, ya a nivel internacional han desaparecido, a nivel federal se hizo lo propio, entonces aquí en Guanajuato no queda más. ¿Perdón? Ya nos estamos quedando atrás. Así es, eso es lo más importante en Guanajuato. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta luego.